Muy felices de tenernos acá. La verdad que acá hay un trabajo enorme, pero maravilloso de todo el equipo docente que tenemos. Es una comunidad muy linda. Visitando y recorriendo las actividades vinculadas a lo que es el fortalecimiento de acompañamiento a las transitorias ATR. Estamos poniendo en marcha el programa del ATR Más y estamos recuperando a los estudiantes para que vuelvan a la escuela. Así que estamos felices de esta situación y de hecho muy emocionados por la visita de las autoridades.